Bueno, a veces cuando queremos aquietar la mente y nos esforzamos y los pensamientos más corren. Me parece a mí desde lo personal que la respiración ayuda. Bueno, está bien, los pensamientos están como locos, pero yo sigo respirando y eso es lo que me ayuda después a controlarme mentalmente. Estoy en lo cierto porque es difícil. Yo no puedo hacer meditación, te dicen. Hay un triángulo. El triángulo es mente, respiración y kundalini. Kundalini es energía de vida. Entonces cuando yo enlentezco la respiración, la kundalini, esta energía de vida aumenta y eso calma la mente. Entonces, la pausa. Eso que nos decían nuestros abuelos, contasta 10. Contasta 10 respirando más lento. Contasta 10 respirando conscientemente y con eso vos vas a poder tener el despegue, la perspectiva, la calma para desde ahí hablar si es necesario. Pero capaz que lo más importante sea que escuches. Que te escuches, que escuches al otro. Y escuchar no es escuchar la voz, es escuchar qué estoy sintiendo. Porque ahí estoy filtrando toda la realidad desde ahí. Y desde el escuchar yo voy a poder conectar. Y desde el conectar me voy a poder comunicar, voy a poder ayudar o voy a poder recibir. Si no, parecemos como monos locos hablando y el otro no me escucha y entonces yo me voy o pienso y cuando pienso no estoy. Entonces, la pausa, la respiración, la conciencia es fundamental. Eso te calma. ¿Cómo lo podemos lograr si no vamos a ningún centro? ¿Cómo podemos lograr? Yo creo que si empezamos a tomar conciencia de la respiración, a levantarnos en la mañana, sentarnos en un lugar que nos guste, antes de comer, antes de mirar el teléfono, antes de hacer algo de las cosas que me llevan a la mente. Me siento a respirar y le pongo un propósito al día. A respirar calma, a agradecer mi cuerpo, a agradecer que me pude levantar y le pongo un propósito al día. Y cuando me voy a acostar, repaso el día. También con la pausa, con la respiración. Y si me animo, hago diez pausas en el día. Si tanto uso el teléfono, pongo diez veces que suene un pitito para que yo chequee, porque hay solo dos estados donde yo puedo vivir mi vida. Un estado es un estado de estrés, de sufrimiento, de desconexión. Y otro es un estado hermoso de calma. Si yo me chequeo a ver en cuál estado estoy, es muy fácil. Yo estoy feliz, expandido, conectado, estoy en un bello estado. No necesito cambiar nada, porque en ese momento estoy en mi mayor potencial. Pero si yo estoy en un estado de estrés, de angustia, de miedo, de enojo, de frustración, de indiferencia, de desconexión, tengo que hacer algo por mí. Porque eso no incide solo en el otro. Incide en mi salud, incide en mi felicidad, incide en mis logros, incide en mi conexión con el todo o con mi Dios. Entonces, yo debo empezar a conocerme. Darme cuenta si estoy en un estado hermoso de conciencia o estoy en conflicto. Y ahí hacer algo. ¿Y cómo se pueden conectar contigo? ¿A través de qué páginas, de qué web? ¿Alguien que quiera más de Solange? Como backup, o sea, hay un Facebook personal, pero también hay hoyoacademy.ui, que es el Facebook que tenemos, la página que tenemos para que vean lugares de meditación gratuita que tenemos a lo largo de todo el país, que se dan semanalmente. Las personas pueden ir ahí, aprender, entender, aplicarlo. En la misma página hay meditaciones gratuitas que pueden. Hay una de tres minutos que se llama Mente Serena. Hay otra que es la que vamos a enseñar mañana, que se llama Sincronía del Alma, que lleva nueve minutos, que te pone en un estado de conexión que vos podés generar un propósito para tu vida. Y desde ese lugar, que es más allá de tu limitación, podés empezar a co-crear tu realidad. Son meditaciones que están ahí, gratis para todos. El tema es que las valores. Vamos a recordar la página. O-I-O-Academy.ui Y si no, tenemos el teléfono, que ahora no me acuerdo el teléfono de la secretaria. Después lo ponemos ahí, porque yo ahora no me acuerdo, pero tenemos una secretaría, tenemos... Estamos al servicio, ¿sí? Sí, es necesario, es necesario. Tenemos una movida que queremos implementar, una movida joven, una movida en la educación, una movida en la salud. Esa movida joven, ¿cómo te parece que sería? ¿Enganchar a la gente joven que se vive una vorágine? Capaz que, bueno, nosotros tenemos otra edad y no sé si otra sabiduría, pero sabemos que no tenemos calma y no tenemos paz y tratamos de encontrarla, pero los adolescentes. Vos habíamos hablado hace un ratito que tenías como un proyecto para los adolescentes, que eso me interesó muchísimo. Tengo un proyecto de un curso gratuito también de módulos de 2, 2 y 2 horas, que se llama Nuevo Destino, que es dado desde la India en vivo. Obviamente lo tendríamos que ir traduciendo al español, que se puede dar para jóvenes de 14 a 28 años, o se puede dar en secundaria y en universidades. Y bueno, lo que genera eso es pasar de la fricción a la creación. El adolescente en su rebeldía que quiere diferenciarse, puede diferenciarse de algo constructivo, pero para eso tiene que estar en paz consigo, tener una visión, amarse. Y eso es lo que enseña este curso, que es como muy sencillo, es muy sencillo, pero es muy aplicable. O sea, lo podemos llevar a colegios, lo podemos llevar a universidades, lo podemos llevar a centros comunales. Importantísimo. Viste que se está dando yoga en varios colegios, pero creo que para edades más pequeñas, pero en la adolescencia creo que es una explosión, y más en el materialismo que se vive. Y la violencia que se está viviendo. Para los chiquitos lo ideal es que les enseñemos a meditar, ¿sí? Nosotros tuvimos la oportunidad cuando vino una de las directoras, la fundadora de esta obvio Academia Uruguay, que estuvo en septiembre. Tuvimos una entrevista con la ministra de Educación y Cultura. Y bueno, y hablábamos, ¿no?, de ver cómo podemos implementar la meditación en la escuela, ¿no? Porque es algo que es agnóstico, o sea, no está implicando una religión. Te quiero, y sería muy importante, llegar también a los maestros. Sí, claro. Al Instituto Magisterial, al IPA, que es donde se forman los profesores, porque el niño y el adolescente reciben mucho del profesor. Y enseñarle solo al niño, sin incluir al docente, es como... Vos sos tan inteligente. Viste. Vos sabés que en India, el primer curso que dan en este nuevo destino, que es para los chicos. Y después hay un segundo capítulo que es para el triángulo de niño, docente, padre. Seguro. Porque, claro, el cambio consistente, profundo, renovador, es en ese triángulo también. Sin duda. ¿Viste que yo te digo que es maravillosa tu mamá? Maravillosa. Bueno, por eso me adquirí a este que es muy importante. El micrófono. Es muy importante el trabajar con... como una pirámide tiene que ser también. Antes se decía hay que empezar desde abajo. No podemos empezar con los niños. Tenemos que empezar con los responsables de los niños. Va todo al mismo tiempo, ¿no? Sí. Las mujeres somos capaces. Es así. Muchas cosas al mismo tiempo. Y es maravilloso porque también este cambio que va sucediendo en cada individuo, por eso es importante, si pensamos en la juventud, eso también empieza a influenciar o impactar en los padres y también en los docentes. Yo lo veo también en el hospital, ¿no? En el hospital yo veo que los pacientes se impactan con el cambio que me ha sucedido a mí, que mis compañeros de trabajo de a poquito también van empezando a meditar, que reciben con buen agrado este planteo, por ejemplo, de nuevo destino para los adolescentes que estén por trasplantarse. Entonces, es como una piedra que cae en un lago, ¿no? Si ese lago está en calma va a poder recibir todas las ondas expansivas de crecimiento y evolución. Entonces, si nosotros logramos que nuestra sociedad vuelva a la calma, vuelva a la conciencia, los cambios van a ser constructivos. Si no en este momento, con tanto oleaje, el agua está turbia. Y hay dolor y lastima y nos rompemos y nos fraccionamos cada vez más. Entonces, mi último mensaje es, hay esperanza y la esperanza está en cada uno. Cada uno de nosotros, si nos animamos a sentir que es posible un cambio, busca qué vas a encontrar. Si vos entras en la rueda de la vida dando, ahí empezás a recibir. Pero entonces es, ¿cómo voy a dar yo que no tengo? Entonces, si yo miro, tengo mucho más que otro que no tiene eso que yo puedo dar. Entonces, es, empezá a dar algo y vas a darte cuenta de la maravilla que es como todo empieza a darte a ti. Y animate a buscar porque hay lugares donde tú podés encontrar. Yo estoy esperando un libro tuyo, Solange. Yo quiero que seas la autora. Es un debe, sí. Ese es un debe, 2019 máximo te doy, en el 2020 ya queremos ser tu libro. Así lo haré. Bueno. Gracias. Ese es un libro vivo. Es un libro vivo. Pero, asistiendo a la meditación de mañana, ya tenemos el inicio del libro. Y después, quizás, algunos quisamos seguir ese camino. Claro. Porque es un libro vivo. Y aparte, en un entorno como Punta Ballena. Bueno, un placer. Gracias, Laurita. Nos vemos mañana, nos vemos con mamá, le invitamos a Punta del Este, Maldonado. Véngase, Montevideo, porque realmente va a ser un momento de gran felicidad y de crecimiento personal y de todo lo bueno que te pueda pasar. Tenés que estar con nosotros, entonces, en Punta Ballena. Podemos terminar con un om. Gracias. Gracias, gracias, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Los quiero mucho. Chau, chau. Gracias por estar conmigo.